A ellos no les importa el día o la hora. Siempre están ahí, listos para hacer el trabajo. Listos para llevarnos y traernos. Para hacernos más fuertes, más rápidos. Ellos mantienen el movimiento de la economía, construyen edificios, generan industria y lanzan satélites al espacio. Tu motor es el motor del país. Por eso, los publicantes YPFB lo protegen del desgaste y extiende su vida útil por más tiempo. Su fórmula con aditivos de última generación cuentan con las más altas certificaciones de calidad internacional. Porque aunque hemos llegado lejos, todavía queda mucho por recorrer. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia.